Siento tanto en mi corazón Deseo tu presencia, oh Dios Mi anhelo no esconderé Mi hambre no, no negaré He oído tu voz decir Acércate Tan fuerte dentro de mí Hoy tengo que decir Aquí estoy Solo quiero escuchar tu corazón Espero en ti Y no me iré porque muero sin ti Es tu espíritu el que me hace vivir Soy tuyo por completo Por eso aquí estoy Aunque yo no te pueda ver Tan solo en ti Puedo creer Eres toda mi realidad Fuera de ti No hay verdad No era nadie y viniste a mí Con tu bondad Mientras más te conozco a ti Más tengo que clamar Aquí estoy Aquí estoy Solo quiero escuchar tu corazón Espero en ti Oh Cristo Y no me iré porque muero sin ti Es tu espíritu el que me hace vivir Es tu espíritu el que me hace vivir Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Por completo Por completo Por eso aquí estoy Estoy Aquí estoy Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Gracias por ver el video